Buenas tardes, yo soy Yonadab Cabrera y esto es Central Informativo. Las Comisiones Unidas de Salud y Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado aprobaron el dictamen del gobernador Miguel Barbosa Huerta para sancionar a los anexos que no cumplan con los requerimientos que envió a fin de regularizarlos. Sin embargo, debido a que no se hicieron consultas ciudadanas para la regularización de estos establecimientos, solo se realizaron modificaciones mínimas al Código Penal, las cuales consisten en una sanción de hasta cuatro años de prisión para los encargados de estos anexos que no cumplan con los requisitos que establecerá la Ley de Salud. La estudiante de la Facultad de Medicina de la UAP, Thais Madeleine, perdió la vida después de que fue atropellada por una autoplatina que se saltó un semáforo en rojo. Y este miércoles la comunidad universitaria de la UAP realizó una marcha para exigir justicia para su compañera. Incluso su mamá viajó a Puebla para unirse a esta manifestación. Esperemos que pronto las autoridades den con el responsable de este terrible accidente. La Secretaria de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, Consuelo Cruz Galdindo, informó que fueron cuatro los asaltantes del Hospital de la UPAEP quienes se hicieron pasar como familiares de uno de los pacientes para poder brincar el cerco de seguridad del nosocomio. No tuvieron problemas en pasar por la zona de control y registrarse. Además, se dirigieron a una de las cajas del Hospital de la UPAEP y detonaron sus armas de fuego. Ya buscan a los responsables y aseguró que se hará justicia y se esclarecerán los hechos. Y hablando de temas de inseguridad, esta mañana fue encontrado el cuerpo de un conductor de tráiler. Su nombre es Andrés y él reportó a las 5.40 de la mañana de este jueves 7 de diciembre que había sido víctima de un asalto. Posteriormente la empresa para la que trabajaba lo estuvo tratando de localizar y ya no contestó después de las 6 de la mañana. Su cuerpo fue hallado en la autopista Puebla-Orizaba a la altura de Amuzoc. Tenía huellas de tortura y estaba maniatado. Las autoridades ya investigan este terrible suceso. El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, informó que las empresas Reza y Pala serán sancionadas si es que no cumplen con el título de concesión que les otorgó el Ayuntamiento de Puebla este jueves 6 de diciembre. Recordemos que Reza ganó la concesión para operar el relleno sanitario de Chiltepec, mientras que Pala, cuyo nombre es promotora de la laguna, se hará cargo de la recolección de los residuos sólidos en la ciudad de Puebla. Si es que no cumplen con los términos de la concesión, Lalo Rivera anunció que serán multadas y hasta se les podría retirar. Yo soy Jonadab Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a leer toda nuestra información en www.periodicocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Youtube. Muchas gracias y buenas tardes.